cómo poner las letras de colores vamos a empezar entramos al perfil entramos a la descripción y vamos a poner un paréntesis recto que viene siendo un corchete en la descripción de este vídeo les voy a dejar un enlace de una página donde van a encontrar muchos colores con sus códigos únicamente vamos a copiar los números con las letras que están enseguida del hashtag voy a elegir ese rojo ya copié voy a pegarlo vamos a cerrar el paréntesis y vamos a escribir enseguida lo que ustedes les gusten voy a elegir otro color voy a elegir uno rosa va a ser el fuchsia voy a copiar únicamente los números y las letras vamos a abrir el paréntesis pegamos y cerramos con otro paréntesis nuevamente vamos a escribir lo que guste a cada palabra le puse color hola rojo y gente rosa voy a cambiar de cuenta ya que nosotros no podemos ver el resultado únicamente podrán verlo las demás personas ya cambié de cuenta y vamos a ver cómo se ve nuestro perfil desde otra cuenta aquí vemos que ya se ven las letras de colores hola rojo gente rosa recuerden que pueden elegir la palabra que ustedes quieran el color que ustedes quieran no olviden poner los paréntesis antes del código y después de cerrar el código escribir la palabra que ustedes gusten aquí les voy a dejar otro ejemplo de las mezclas de colores que yo hice no olvides suscribirte y darle like